Me estaba hablando mucha gente muy bien de ti, que lo sepas. ¡Uf! No lo sé, ¿eh? Alguna rajadita guapa puede haber caído también, ¿eh? En dos días me han hablado muy bien de ti dos personas, tío. ¡Ah, coño! Y, hostia, ¿se puede saber quiénes son? O quizás es privado. Bueno, uno es un amigo mío que trabaja conmigo y que me dijo que... Bueno, yo siempre hice una maratón y me dijo que se preparó muchísimo escuchándote y motivándose. ¡Hostia, qué guapo! Sí, tío, muy, muy guay. Y, bueno, ayer estuve con Valen. ¿Cómo con Valen? ¿Pero dónde? Aquí, aquí, en mi Twitch. ¡Coño! Hostia, pues, mira, yo le vi el... ¡Ah, no! Sí, me lo dijo, además. Yo le vi el lunes que quedamos ahí para jugar a pádel y me lo dijo. Me dice, digo, hostia, he quedado con Joan Pradales. Digo, ¡coño! Digo, pues esta semana yo también. Y es verdad, es verdad. Me lo dijo el lunes que estuvimos haciendo un pádel por la noche y me dijo que tenía charlita contigo. Así es, así es. Y me habló muy bien de ti, que lo sepas. Hostia, pues mira, de valentí es mutuo porque, joder, hace como un año y pico que nos conocemos. Nos conocimos corriendo en un medio maratón. Y justo esta semana yo había entrevistado a Ander y él estaba entrenado a Ander. Y me dice, dice, tío, soy el entrenador de Ander, que le entrevistaste a ver si le motivamos a comer, a correr algo, lo que sea, tal, no sé qué. Jiji, jaja. Y nada, seguimos corriendo. Va, pues un día hablamos. Y desde ese día, que hace un año y medio, pues que pádel, entrenos, charlitas aquí en el canal. O sea, qué guapo, guapo. Es muy guay porque él, de hecho, como que no se le ve mucho públicamente y solo hace cosas como lógicas, que podría abrirse mucho más. Y muchos alceos, muchas cosas. Y yo estoy con él súper a gusto, ¿sabes? Porque es como buen rollo. Por ejemplo, dijiste tú y digo, vale, va a ser buen rollo. Sí, sí. Es tranquilidad. Y además, joder, al final su trabajo... No sé hasta qué punto lo hablasteis ayer o no, y yo tampoco desvelaré nada, ¿no? Pero al final, trabajar con todas las personas con las que trabaja, y el equipo, y Ibai, y Reben, y Ander, y tal, y no sé qué. La presión a la que están sometidas todas esas personas y el día a día que llevan, y tener que... Perdón, tratar de ayudarlas, tanto físicamente, pero como también mentalmente, a nivel de motivación, a nivel de salud mental, a nivel de presión... ¡Buah! Es un curro... Por lo que veo yo y por lo que me imagino yo, tiene que ser un curro de locos, de locos. Es una auténtica locura, pero yo sobre todo, lo dije también como en plan cuando empezaste, es una hostia de realidad realmente, porque te empiezas a dedicar de repente a un mundo que tú realmente no eres viral, y de repente todo el mundo es viral, todo el mundo comenta, te exponen públicamente, y dices, hostia, 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 ¿qué es esto? Sí, sí. Mira, esto es una cosa que hemos hablado mucho estos días con algunos jugadores de la Kings, pues con Roger Carbó, o con Uri Pons, o con Cicero, o con los ZZ, o sea, bastantes jugadores de la Kings con los que hemos ido hablando, y claro, en su caso es también del 0 al 100, muy rápidamente decir, hostia, yo hace, yo qué sé, cinco meses estaba jugando en un equipo de primera catalana, o de tercera, o de lo que sea, pero donde me veían un número determinado de personas que están en ese campo, y ahora de repente hago un partido y ese partido lo están viendo 500.000 personas, o un millón de personas, o estoy en el Camp Nou y hay 90.000 personas, y entonces estoy aquí charlando como si fuéramos colegas, pero claro, igual hay 1.000 o 200 o 1.500 o 3.000 personas viendo esto, con lo cual a cualquier comentario que diga, que puede ser un comentario de jijijaja, o de broma, o de una cosa que no piensas que pueda ofender a nadie, y de ahí se monta una que de la nada y jaleaco. Es una auténtica locura, la verdad, o sea, es como el tema, ya no es el tema de redes sociales, es el tema de estar en directo, estar en directo, yo con Marta, con mi pareja, lo hablaba, decía, hostia, es que ya no es lo mismo que hacer YouTube, es que estar en directo es jugártela como en cada momento, a que tú encima, te tiras vosotros horas en directo, o sea, en cualquier momento puedes desconectar un poco, puedes tal, y de repente se te va la boca con algo que no has medido tanto, y porque tú al final, tú estuviste la resistencia hace poco, yo también estuve al principio del año. Ah, no, yo no, yo no he estado yo. ¿No estuviste? No, ojalá, o sea, tengo muchas ganas, pero no. Es que te vi ayudándole a preparar, es que no me sale ahora el nombre, pero... Ah, no, o sea, estuvo Alec Roca, que es el chico con el que corrimos el maratón, que tiene parálisis cerebral, y es posible que quizá cuando se viera algún vídeo que apareciéramos juntos o así, pero no, no, fue Alec con Maricarma, con su pareja. Pues tío, me pareció totalmente, pero me entiendes que es como que al final cuando haces algo, aunque sea TL, sea tal, pero es como más momentáneo, vas como preparado para eso y demás, y tampoco la vas a liar. Pero Twitch es un mundo que dices, hostia, o mucho rato en directo, o ya no interactuar, como actuar realmente en el sentido de decir, me olvido de que están las cámaras, que todo, de repente se te puede ir con algo y la lías. Es lo bonito de Twitch, pero luego el peligro que tienes es esto que dices tú, es hostia, en realidad, como además normalmente ya te montas el setup en casa, estás en tu cuarto, estás con tu micro, o sea, ya estás como en un sitio muy controlado y muy familiar, coño, yo tengo la puta cama ahí detrás, ¿no? Entonces, de repente, es la sensación de que en cualquier momento que ya, además cuando llevas ya unos días y además hay nombres en el chat que ya te son familiares y gente con la que ya sabes normalmente por dónde te aprietan o qué bromas te hacen o lo que sea, pues claro, de repente, lo bonito es que estés lo más relajado posible, pero eso probablemente sea también lo más peligroso a decir, bula, qué liado, tío, o quizá incluso no tan solo a una cosa que no midas tanto, sino que tú quizá estás diciendo algo de buenas o por el cachondeo o por el meme y ese clip de ahí quitado de los 20 minutos en los que estaba pasando y sacado solo ese minuto, hostia, luego lo ves y dices, este tío es un hijo de perra, este tío es un cabrón. Realmente, a ti, por ejemplo, que tienes la cama detrás, tío, como algún día se te quede el estilo de su vida, es que puedes liar una increíble. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué me pasó un día? Me ha pasado un solo día y desde ese día que ya tengo un ritual de cómo apago esto cuando termina directo. Claro, yo siempre que termino el directo, miro a ver quién está en directo y mando un raid y mando a la gente para ahí. Claro, lo que yo no sabía es que cuando tú ya has hecho el raid y has mandado a la gente para ahí, hay gente que no ha ido al raid y sigue estando en el canal. Entonces, hasta que tú no le das a finalizar directo, sigues estando en directo. Yo me acuerdo, me invento, hacerle el raid a Papabuyer, por ejemplo, hostia, está Papabuyer, venga, tal, y claro, yo cuando hago el raid siempre me quedo un rato mirando, nada, cinco minutos, ni que sea, el canal a quien manda, sobre todo además si es alguien amigo, como siempre les digo, mira, entrata Papabuyer y decirle que es más merengón que florentino, jajaja, tal, y siempre me quedo a ver las reacciones y yo, tal, y me quedo así mirando y tal, y me quedo mirando y yo creo, no recuerdo si estaba comiendo o me rascando la cabeza, tal, que suerte que no empecé a sacar borillas o a tocarme los huevos o a quitar, a veces, hago el directo encima de la bici, con lo cual, yo que sé, que me quitara la ropa de estar sudado y a la que ya llevaba un minuto o así, me da para girar, mirar para el OBS y empezar a ver que estás en directo, que estás en directo, que estás en directo, que estás en directo, que estás en directo. A mí, tengo que decirte que me ha pasado y el otro día me lo dijeron. Me ha pasado exactamente lo mismo, te lo prometo, te lo prometo, y el otro día me lo dijeron y me enteré el otro día de eso. O sea, no te enteraste al momento sino más tarde. Yo no sabía tampoco, me pasó lo mismo, que cuando haces un ride, como que tu directo se sigue quedando hasta que tú le das a detener la transmisión, que no sabía qué gente era la que se quedaba viéndolo, pero es cierto que es esa gente. Sí, sí, es la gente que por lo que sea no se ha ido al ride y se queda ahí. Y claro, el directo sigue en directo y hay algunos que se han quedado ahí y que siguen viendo. De hecho, de hecho, ahora no entraremos al detalle, pero pasó, hace cosa de un año más o menos y el chat ya sabrá, pasó de un chaval que además es muy buen chaval, que se le quedó el directo abierto y literalmente, esto se han visto, por suerte ya no quedan imágenes y tal, literalmente se puso así de pie, se sacó la chorra y empezó a subirse como lo, bueno, o sea, una cosa como muy bizarra, muy bizarra, muy bizarra. Como un decadudo en su casa, ¿no? Total. Y la puta suerte fue que cuando ya se dieron cuenta borraron el directo y tal, y no les banearon el canal y tal, pero sí, sí, los que estáis aquí en el chat ya sabéis de quién hablamos y es un tema que no es para hacer coñas, pero bueno, como ahora ya ha pasado un poco de tiempo, bueno, ya se puede hacer un poco de jiji, jaja y ya está, ¿no? pero en ese momento fue como liada. A mí me banearon hace poco el canal por hacer yo las clases de post y muchas veces las hago en directo y demás y me banearon el canal 24 horas por hacer una clase de post. Yo al final llevo seis meses en Twitch, tampoco tengo ni puta idea y hice una clase de post con el bañador de competición que al final pues el bañador de competición de culturismo es el que es. Hice una clase de post. Rollo tanga, ¿no? Un poco... Sí, bueno, es un tanga, es un tanga de competición y ya está. Y... Hostia, me banearon el canal y yo decía, pero ¿por qué me lo banearon? Luego me di cuenta que en las categorías puedes poner más 18, ya lo pongo siempre más 18 y me olvido. Sí, 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 sí. Pues el truco para que algún día al terminar el directo pues no saques la capucha y te pongas a hacer el helicóptero es, bueno, o lo que hago yo, o sea, me lo hago como muy metódico. Hago el RAID, después de hacer el RAID le doy a detener transmisión, pero por si incluso se me olvidara esto, lo siguiente es, al momento, apagar la cámara y lo siguiente es cerrar el OBS. O sea, siempre es los cuatro pasos de uno, RAID, dos, detener transmisión, tres, apagar cámara, cuatro, cerrar el OBS, cinco, tirar el ordenador por la ventana. Es tirarlo el cable para que no llegue el internet, ¿eh? Exacto, cortar el internet, llamar a Telefónica que haya vería, pero sí, 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 pero desde entonces que sigo estos cuatro pasos como diciendo, hostia, al menos si se te olvida uno, pues yo qué sé, mira, si lo has hecho todo, o sea, si no has detenido directo y has apagado la cámara, como, se te escuchará y se escuchará el... Sí, sí, pero como mínimo no se verá, ¿sabes? No, no, totalmente, lo de apagar la cámara es algo que como que hay que tener, yo, yo por ejemplo, tengo cámara, no tengo, o sea, tengo webcam, porque ahora estamos hablando por webcam, pero para los streams tengo cámara y como que prefiero mucho la cámara, en plan como que sabes que la apagas, no va... Ya, 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 hostia, para ser webcam se ve de locos, ¿eh? ¿Cómo? Que para ser webcam se ve de locos, se ve súper bien. A ver, sí, yo streameo normalmente con la A7III y la webcam esta es una Logitech. Pues se ve, tío, no sé si porque tendrás muy buena luz y tal, pero se ve de putos locos, o sea, realmente pensaba que era cámara, pensaba que era cámara. ¿Sério? Sí, sí. Joder. Sí, sí, se ve ahí. Me siento ahora emocionado, te lo juro, porque al final llevo seis meses, tío, y el otro ya me lo estuvieron montando todo y ya, o sea, he ido evolucionando y el otro ya como que nos estuvieron montando definitivo. Aún queda un día más que hagamos cosas aquí, que montemos cosas aquí, pero, joder, empieza a avanzar y me encanta porque cada vez va más fluido todo. También yo entiendo más, ya no solo la plataforma, como, las herramientas de producción, porque es como que todo esté configurado bien, que todo funcione bien. O sea, Twitch no es hacer no es hacer historias de Instagram, o sea, no es hacer un... Ya, ya, ya. No, no, Twitch es Twitch es jodido, ¿eh? Twitch es un... con producción, con el stream deck, vas cambiando cámaras, vas demás, escenas, hostia, es... De verdad lo digo que es jodido. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y lo estás disfrutando o también hay una parte, pues esta parte de joder, mierda la cámara, no sé qué, las escenas, el tal, que coño, como es más laborioso, también te estresa algo más, porque es muy fácil liarla. Ahora mismo, sinceramente, no me estresa porque está montado perfecto y lo estoy empezando a entender, me encanta, pero cuando pasa algo me da por culo que flipas, me da por culo, es en plan, esta mañana, estaba a las 8 de la mañana, justo para empezar a entrenar, que yo pongo siempre el móvil y entreno, con el móvil ahí puesto en el gimnasio y demás, es aquí en casa, pero bueno, son dos plantas, estaba dos plantas más para abajo el gimnasio. Entonces, esta mañana... Perdón, tres plantas, casa de rico, ¿eh? Lo cago en 10, dos plantas para abajo, pero pues, pues de, hostia, estoy a riquísimo, hostia, tienes más pasta que Siro López, coño, cuatro plantas, ahora te falta poner el sobreático y fichar a Mbappé y que Mbappé viva en el sobreático. Hostia, cuatro plantas, tú, sí que se factura en eso del... No, se factura, se factura de la empresa de las redes sociales, realmente. vale, 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 vale. Culturismo no es factura. No, pero la casa es más, aparte de que es con mi pareja también, es una inversión de cara a todo lo que hacemos, es decir, yo aquí tengo otros, no sé, pero tengo oficina, en esta habitación tengo oficina, el setup, esto es la planta 2, que es la de las habitaciones, tengo oficina y setup, mi pareja tiene oficina y tiene una mesa, o sea, una mesa, una habitación de invitados, una cama más, de invitados, con su oficina, luego tenemos otro baño en esta planta y nuestra habitación, que es bastante grande, con tele, con vestidor, con baño, está muy guay, está muy guay, esta casa es como la casa, te lo prometo, es la casa soñada, no estábamos buscando casa cuando la compramos, ¿sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, fue por el oro, la visteis y dijisteis. Claro, la compramos por la casa y luego tiene el salón, que es salón, cocina, con terraza, bueno, balcón, así y todo, muy diáfano, muy bonito, con baño y demás, todas las escaleras instaladas, la parte, es que me encanta, o sea, soy fan, o sea, estoy enamorado, realmente vivimos aquí desde hace seis meses y luego la parte de abajo tienes la entrada y tienes, bueno, metemos el coche y el gimnasio de 160 metros diáfano y tiene trastero, baños, gimnasio, entonces esta casa es increíble y luego la cuarta planta realmente sí que es como, es como nada, o sea, me refiero, es en plan un lavadero y terraza todo, pero terraza que no utilizamos, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, es en plan terraza como más de, te digo que hay cuarta planta y no te digo terrao porque tiene la parte de lavadero que es un poquito más tal, pero realmente es por lo que te digo, esto es una casa totalmente de trabajo, o sea, salvo la... Sí, sí, pensada en curro, 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 curro. Hombre, al final, por ejemplo, tío, ¿qué gimnasio te permite poder streamear? Ya. ¿Sabes a lo que me refiero? Ya, aquí streameamos, grabamos sin problema, traemos invitados, lo que queramos. No tienes que moverte de casa, ¿sabes? O sea, no es, hostia, ve a tal sitio, aparca, llega, tal, no sé qué. Yo no salgo de casa, yo no salgo nada de casa, tengo la terraza y a veces me dice, Marta, ¿comemos fuera la terraza? Y le digo, ¡fuah, es que el sol! No me gusta, no me gusta, yo soy de estar encerrado, o sea, encerrado, pero en el buen sentido, el otro día me di cuenta y llevo unas semanas sin salir. Estoy súper a gusto, tío. ¿Ya? O sea, ¿una semana sin salir? No ya, sin salir de las paredes de casa. A ver, sí, porque es que no tiene jardín en la casa, eso es una finca. ¿Sabes a lo que me refiero? Tiene terraza, tiene una terraza con paella, con una zona de barbacoa de obra y demás, que está bastante chula, pero no tiene jardín como tal, entonces tampoco hay demasiada opción si no se ha dejado el balcón o la terraza esa, que sí que es bastante grande y podría salir, pero es que a mí no me gusta, yo estoy aquí como que, yo por la mañana me bajo, entreno, luego hacemos vida en el salón cocina, si queremos hacer vida, tenemos ahí las máquinas de cardio, porque no nos cabe en el gimnasio, parece mentira, en serio, parece mentira, pero también porque está la tele enfrente, te puedes hacer el cardio con la tele y mola, y luego para trabajar, yo me subo mucho aquí, o si estoy en común con Marta, trabajamos en la cocina, que hay como una zona de isla muy chula, y demás, pero este setup sí que paso muchas horas, tío, aquí, en plan, me mola. Uri 40, que es moderador del canal, dice, dile a Joan, que si no utiliza la terraza, ya me pongo yo ahí una casita de madera, dice, no sé nada para controlar, para controlar que no haya algún lagarto, que quiera entrar ahí a, sabes, o sea, Uri, y tú lo haces gratis, además el tío. Si te modera, si te modera, no lo pensamos. Hecho, hecho, hecho. Tú, que una cosa, mucha gente, cree o cae en el tópico, de, hostia, esto es así, que son unos croissants, el músculo aquí, y aquí poca cosa, tal, no sé qué. Desde que hemos empezado a hablar, tío, me has hablado de inversión, de que tu casa es tu curro, con lo joven que es, ay, que es, que eres, hostia, se te ve enfocadísimo, eh. Gracias, tío. Pues me quiero decir, está normalmente la peña, y sobre todo, cuando triunfa en redes, tal, es como, y venga, ¿no? Y a... A mí me gusta, tío, estar con Marta, yo convivo mucho con mi pareja, me gusta mucho estar juntos, y estamos tranquilos, hemos creado como una especie, yo al final digo que, o sea, hemos creado una familia, porque al final somos, parece mentira, somos muy jóvenes, pero somos una familia, realmente, o sea, que no tengamos hijos, nos falta un gato, lo que pasa es que viajamos mucho, viajamos mucho, mucho, de hecho, ahora la segunda parte del año, la vamos a hacer fuera, casi seguro, y demás, pero viajamos mucho, y convivimos mucho solos, cuando hay el cambio de horario, estamos muy solos, pero hemos aprendido a ser, muy pareja, y amigos a la vez, ¿sabes? El saber estar en común, y a mí me gusta mucho, o sea, independientemente de la edad, yo creo que, he crecido con ella, sí que he hecho como mucho el traspaso, de vivir con padres, a vivir con ella, que fue con la cuarentena, justo cuando nos conocimos, hicimos el traspaso un poco de vida, ya de empezar como a saber más o menos lo que queríamos, ya sabíamos lo que queríamos, pero empezar a desarrollarlo de verdad, y a llevarlo a cabo, y yo creo que la casa fue una de las cosas, como muy de llevarlo adelante, o el tema de irnos fuera, cuando nos vamos fuera, nos vamos bastante tiempo, y es lo que te digo, pasar tiempo juntos, a mí me flipa, no sé por qué te he dicho tanto esto, pero bueno, al final es un poco porque a mí, independientemente de lo que has dicho, dinero, fama, no sé qué, a mí, tío, yo soy muy mío, yo soy muy mío, y a mí me da... Cuidado, pero no hay familiar. Sobre todo, tío, familiar, en el sentido de, con mi familia, que te diría que la he creado con ella, ya te digo, falta el gato, que es una de las cosas que más ilusión le hace a ella, pero es que yo realmente lo pienso y digo, pobre gato, vamos a ser un poco respetuosos cuando estemos un poco más estables, tengamos seguro que tal, nos adaptamos un gato, pero no es el momento. Ya, mira, está Pinky por aquí, que también es moderador del canal, dice, me pillo la cuarta planta para mí y les cuido el gato, ojo, ojo, hostia, os están saliendo ofertas buenas. Cuidado, cuidado que la cuarta está en la lavadora, la tienes que poner también. No, Pinky, Pinky lo de lavar y fregar todo eso, no, él gasta una camiseta y se compra otra, él acaba con los platos y en lugar de lavarlos los tira y se compra otros, eh, Pinky, Pinky, ojo, ojo, Pinky, es el moderador oficial del canal y es de la familia real él. A mí me da rabia porque con lo que has dicho, yo tengo mi marca y demás, y a veces como que, aunque sea la misma prenda, y a Marta también se lo digo, es en plan, cambia esa prenda ya, la llevamos quemada, que flipas, en plan, porque siempre nos ponemos exactamente la misma, por favor, vamos a sacar otra que esté más nueva, porque encima es nuestro, por favor, vamos a hacerlo de este modo, ¿sabes? En plan, no podemos llevar los mismos, yo llevo el mismo cinturón, eh, que, yo llevo la muestra del primer cinturón que sacamos, la muestra. Ya, ya, que no era ni oficial, era muestra, en plan beta. Claro, es en plan, por favor, ponte, eh, cada, cada, cada seis meses o cada año, simplemente para que esté siempre perfecto, siempre que salgan todo, ponte lo, un nuevo, pero no, somos así, somos de cogerle cariño hasta a las cosas. Ya, ya, sí, 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 muy bien, parte de la familia. Tú, pregunta, de ya metidos en tema, acabas de hacer tu último entreno para la competición. Sí, mañana tengo un bombeo realmente, pero sí. Pero un momento, explícalo bien, porque los de mi chat son bastante guarros, y cuando han escuchado bombeo, y están todos ahí pensando. No, eh, un bombeo, un bombeo es como solo bombear el músculo, que no es un entrenamiento como tal, porque como mañana empiezas a hacer la carga de hidratos y demás, y la descarga de agua, eh, es solo bombear el músculo, creo que son 40 minutos después de la comida 3, en plan, lo tengo pautado así, eh, no es un entrenamiento como tal. Explícame antes de nada, eh, un día tuvimos a virus, antes de la velada, y nos explicó lo de la descarga de agua, que yo no lo había escuchado nunca, pero que nos explicaba que en tres días perdía siete kilos, o sea, una locura, no sé si es exactamente la misma que haces tú o no, cuéntame exactamente qué es esto. A ver, yo no tengo que dar peso, ¿vale? Yo no tengo que dar una categoría de peso, ahora mismo, ahora mismo, es decir, como es culturismo profesional, eh, mi categoría es open, y puedes competir con el peso que quieras, ¿vale? Sí que hay categorías con categoría de peso, pero open, que es como la máxima categoría dentro del culturismo, no tiene peso. Entonces, eh, yo realmente no tengo que dar un peso, ni ajustarme un peso, pero, por ejemplo, lo que yo hago, y por qué lo hago, es para, bueno, al final es culturismo, las cosas como son, eh, entonces, tienes que sacar mucha masa muscular, muy poca grasa, y lo que haces en esta última semana, es quitarte el agua del cuerpo, ¿vale? Y tienes que intentar hinchar el músculo, ¿vale? Yo al final lo voy a explicar un poco así, por encima, ¿vale? Para que entienda la gente muy por encima, pero al final yo, de hecho es que la tengo aquí abierta, como mi programa de carga, que no lo he visto, y lo estoy viendo ahora en directo, ¿vale? Pero, yo ahora de lunes a jueves, he hecho una descarga de hidratos de carbono, ¿vale? Y he hecho una carga de agua, y más sal, de la habitual. Vale, porque así retienes agua. Eh, exacto, exacto. Y luego, eh, de cara a la competición, que es el domingo, viernes, sábado y domingo, hago muchas comidas, bueno, lo de muchas comidas es por repartir, ¿vale? También por el tema digestivo y demás, eh, y porque no se te inflame la zona del abdomen, no por el hecho de que sea más tal o más, igual, es decir, repartirlas bastante, tengo ocho comidas, eh, mañana. ¿Al día? Sí, bueno, el resto de días no lo he mirado, la verdad, pero sí, sí, tengo siete el sábado, porque el sábado, por ejemplo, quizá es, la última comida es un poquito más grande, un poco diferente, un poco más grasa y demás. Eh, pero bueno, lo importante, eh, ahora de viernes a domingo, lo que hago es una descarga de agua progresiva día a día, hasta la competición, más añadir diuréticos, para tirar agua, tirar agua, tirar agua, y cargar hidratos para que mi músculo se vaya hinchando de sus hidratos, mientras tira agua, agua, agua. Entonces la competición es algo como mucho más bombeado, mucho más lleno, y con nada de grasa, o nada de grasa, en el proceso de la pérdida de grasa es mucho, es previo, obviamente, es de muchos meses atrás, pero la parte del agua sí que es como esta misma semana, expulsar el agua del cuerpo. Entonces, he estado bebiendo nueve litros de agua durante lunes a jueves, de hecho, estoy aquí, y ahora estos días, pues ya debo muy poquita agua con los diuréticos. ¿Nueve litros por día? Esto sí que es de bombero, no sé si es de bombear o no, pero, hostia, nueve litros por día, es una auténtica locura. ¿Durante cuántos días has bebido de lunes a jueves, no? Nueve litros al día. Sí, hoy es el último día, de hecho, lo tengo aquí, he meado antes de empezar, porque voy todo el rato, que me meo, que me meo, que me meo, estoy todo el rato, sobre todo con la botella de agua, y además, como yo de normal no bebo agua embotellada, pero estos días, te la compras en agua embotellada, calculas cuántas botellas tienen que ser, y las sacas encima del banco de la cocina, y es en plan, todo el día pegado a la botella de agua. Hasta que no me termine esto, no paro. Manuel Ares dice, de cerveza no valen, Manuel Ares, al rincón de pensar, al rincón de pensar, que hoy están saliendo todos los que... Entonces, calma, calma, calma. La competición es el domingo. Es este domingo, por la mañana y por la tarde. Y es una competición, en la que quieres clasificarte, para la Olimpia. Es una competición que me quiero clasificar, y clasificatoria, o sea, me refiero, es una competición, cualquier competición profesional, clasifica para la Olimpia, realmente. Vale, vale, vale. No hay muchas competiciones profesionales en Open, durante el año, o sea, al final habrán, 25, 30, no lo sé bien, no lo sé bien. Debe estar por 25, yo creo. Pregunta, explícanos en qué consiste la competición, para quien, yo por ejemplo, perdón por el desconocimiento, pero técnicamente tengo cero idea, y seguramente mucha gente que tengamos en el chat también tenga cero idea. Explícanos en qué consiste esta competición que haces el domingo. Vale, pues a ver, la competición del domingo, realmente es culturismo, se juzga el físico, la competición es por la bañada y por la tarde, y realmente en la competición lo que se juzga, un poco en una competición de culturismo, es obviamente la presentación que tú hagas, es decir, el físico que presentes, pero bueno, dentro del físico, o sea, obviamente presentas un físico y demás, pero ¿qué busca en el físico? Es un poco siempre la pregunta, porque realmente ¿quién gana en el culturismo? ¿o por qué gana? Para ser unos jueces, es súper subjetivo, siempre va a ser subjetivo, aunque tengan como una especie de reglas, busquen una línea y demás, se juzga la condición que lleves, es decir, un menor porcentaje graso, ¿vale? Que es visual, realmente no tiene por qué ser un menor porcentaje graso, tú puedes tener un porcentaje graso, igual que el mío, y en mí puede verse muchísimo menor que en ti, o a la inversa, entonces realmente se juzga visualmente la condición, ¿vale? Que es lo que se llama la condición. Vale, unos jueces valoran eso, Dicen, hostia, Joan tiene menos gran grasa que valentí, en función de su experiencia y de cómo ellos lo ven. O sea, se juzgaría realmente, la condición, que es el porcentaje, o sea, un poco la grasa que tengas, la dureza que tengas, porque también es importante la dureza, la madurez muscular que tengas, todo esto al final es súper visual, pero es real, o sea, no es lo mismo tener grasa o no tener grasa, que la madurez muscular, que al final la madurez muscular se gana con los años, porque el músculo se va trabajando y cuesta, y se desarrolla con el tiempo. Luego también se juzga el tamaño, es decir, pues los kilos que lleves magros, por así decirlo, y luego para mí lo más importante, porque encima del escenario se ve, con una misma condición, se ve a todo el mundo muy parecido, para mí lo más importante que se juzga es, la línea, o sea, la línea, el cómo sea tu físico, es decir, eso te lo da tu padre y tu madre cuando naces, o sea, es tu genética, o sea, que tu físico sea más bonito o más feo, es bien con tu genética, pero esto es como si eres jugador de básquet, y eres más alto o más bajo, es un poco lo mismo, entonces, que mucha gente dice, no, entonces si no tienes genética, o sea, si tu línea no es buena, ya no puedes triunfar, hombre, pues como si en básquet mides 2 metros 0,5, o mides 1,95. Ya, quizá lo tendrás más difícil de entrada, pero ahí entra lo que tú hagas, y también la habilidad que tengas, para currar, currar y currar, y destacar en otra cosa, supongo. Exacto. Puedes ser un posador increíble, ¿sabes? Puedes, porque al final posar también, es parte de la presentación del físico que presentes. Porque claro, una pregunta, vosotros estáis, hostia, estáis fuertes como la madre que lo parió, y, pero en cambio, no juzgan, eh, si vais a levantar más peso, o menos peso, o, todo esto no se juzga. No, 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 esto no se juzga, está absolutamente igual. Hostia, vale, 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 al final en culturismo se juzga, el físico que presentes, en el día determinado, ya está. Ya, ya, ya. Esto es como si tú metes tiempo. Eso no lo sabía, desconocimiento mío total, pero no lo conocía, y pensaba que ahí había una parte también donde, pues yo que sé, el que levanta más, o el que hace más X ejercicios, es no, 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 es básicamente la parte estética de lo que dices tú, me gusta mucho como lo explicas, no lo había escuchado nunca explicar así nunca, el cuerpo que presentes, y es como wow. Eso sí, es ese día, tú puedes tener un físico increíble, y cagarla con el tema del agua y demás, y que se te vaya a la mierda, y el físico que presentes ese día, salgas a wow, y no, y te vas a la mierda, o sea, ese día, y puede ir uno que está mejor que tú, pero te empiezan a comparar mucho, y, y, joder, se acaba cansando antes, empieza a sacar la barriga, no queda bien la barriga, se acaba cansando tú, o sea, nunca lo sabes, o sea, hay muchos aspectos dentro de, dentro de lo que se juzga en el culturismo, pero al final es lo que muestras encima del escenario. ¿Uzgan de cuello para arriba? ¿También? Yo, por ejemplo, ahí lo tendría jodido, pero que seas más guapo, menos guapo, que seas calvo, mejor peinado, ojos de una manera u otra, o a priori no, pero quizá inconscientemente el juez dice, hostia, este es muy feo. Bueno, pues mi categoría en concreto, da absolutamente igual, yo siempre digo que tener pelo me parece positivo, pero, porque en el culturismo es verdad que hay mucha gente, nada, lo digo de coña, pero es verdad que un aspecto joven y todo eso, creo que es positivo, porque no se ve tanto, pero más allá de eso, que eso es un poco de coña, mi categoría es, la máxima categoría que es culturismo open, ¿vale? Pero luego hay otras categorías, que sí que se juzgan otro tipo de cosas, como por ejemplo, bikini fitness, que es una categoría femenina, y es bikini, que es como la más fina, armoniosa, de línea y demás, en esa teoría sí que se juzga, el maquillaje, el pelo, las joyas, no las joyas a nivel tal, que estén bien elegidas, bien combinadas, que no tengas el culo peludo, tener el culo calvo es importante ahí, ¿no? Sí, yo hoy me he estado depilando, he estado dos horas con Marta depilándome, porque, no voy a decir que me he estado depilando, porque yo estaba sentado, y estaba ya pasándome la maquillilla, yo de normal me depilo a cera, sí, yo a cera, todo, o sea, no me depilo yo, voy y me depilan a cera, ¿qué pasa? Que con el culturismo, antes de la competición, no te puedes depilar a cera, pues por si se te inflaba un poquito la piel, y demás, o te irritas, o lo que sea, claro. Entonces me depilé, pues a cera, hace cinco o seis semanas ya la última vez, que no me sale casi pelo, y ahora me he tenido que pasar la puta maquinilla, que odio que me pase la maquinilla, porque me sale el pelo súper duro, me tengo que estar depilando todo el rato, y tengo que estar toda la época de competiciones, depilándome con la maquinilla, y encima es Marta, la que se tira dos horas, depilándome el cuerpo entero, con maquinilla, es una auténtica coñazo. sí, sí, no, no, claro, esto es la parte de la competición, claro, ahora habrá quien piense, ah, pues si la competición es llegar ahí, hacer un poco así, un poco así, tal, no sé qué, claro, está toda la parte de la preparación para eso, que es lo que menos se ve, y entiendo que lo que más jode, ¿cómo ha sido tu preparación física, para esta competición del domingo? Te tengo que decir que la preparación, en el culturismo, hostia, no hay prácticamente vacaciones realmente, si hay una época de volumen, por ejemplo, entrenas todo el año realmente, o sea, si te quieres tomar una o dos semanas de vacaciones al año, tiene toda la lógica del mundo y todas de las, pero entrenar realmente es entrenar todo el puto año, o sea, eso es así, luego la parte de la dieta, yo creo que sí que hay una parte súper, súper estricta en la dieta, súper estricta, que es previa a la competición, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo ahora desde el 2 de enero, en esa fase, entonces, desde el 2 de enero llevo toda esa fase, que ya es como preparación de competición, bajando de peso, de forma progresiva, y pues tampoco voy bajando. Claro, porque esto es curioso, porque yo entiendo, si no me corriges, que cuanto más músculo tengas, mejor. ¿Cuánto más músculo? Sí, el día de la presentación. Entonces, claro, al final, el músculo también pesa más que la grasa, con lo cual, igual hay días que tú estás afinando, pero estás ganando peso. Sobre todo al principio de la preparación, que cuando empiezas a saco, sí que empiezas, a veces pillas peso. Yo, estoy entrenando aquí, me cago en 10, estoy pillando peso, pero es porque pierdes grasa, y como el músculo pesa más, pues ahí... Pero, bueno, al final, tampoco ganas músculo, realmente, en la época pre-competición como tal. Sí que ganas, pero, por ejemplo, ya está este último mes, no es una época de ganancia de músculo. De hecho, es como que intentas minimizar al máximo, por el déficit calórico, intentas minimizar al máximo, pues, esta pérdida de músculo. Sí, sí, no, no, total. Y, entiendo que esa preparación, claro, ahora nos lo cuentas, joder, relajado en tu casa, tranquilo, happy, entiendo que debe haber momentos que dirás, que entrene su puta madre. Sí, obviamente, ahí, es que, yo, por ejemplo, durante el año me ha entrado mucha ansiedad con el entrenamiento de pierna, era como los lunes, y el domingo ya me decía, madre mía, lo que se me viene mañana, era, empezaba el lunes, ya en plan, sonar el despertador, seis y pico de la mañana, ya decía, madre mía, a las ocho viene ese Grey, y es que, o sea, mi compañero de entrenamiento, vamos a empezar a entrenar, madre mía, te tirabas hasta las doce y pico entrenando, yo he estado vomitando todo el año en los entrenamientos de pierna, por la intensidad, por el tema cardiovascular, también muchas veces, que hacíamos algún tipo de ejercicio muy, muy largo, y no aguantaba a nivel cardiovascular, yo creo, me empezaba a marear con la respiración y vomitaba, he estado todo el año así, hasta los últimos dos meses, y, y tío, a nivel mental se me hacía súper duro, súper, súper duro, luego encima, los lunes también tenía otra sesión por la tarde, y la sesión por la tarde de los lunes, era en plan, después de todo lo que has pasado, era una sesión de hora y media, no de cuatro horas y media, pero ya decía, hostia, estoy sumando seis horas en el día, sabes, de sesión, que por la mañana lo he pasado muy mal, o sea, ha sido como demasiado para ahora, o sea, hoy debería ser como un día totalmente ya de desconexión, y era, o por ejemplo también a nivel social un poco, también la doble sesión de los sábados por la tarde, o sea, la de la tarde, era como, vale, la mañana es en plan perfecto, porque encima como que el domingo descansas, último día tal, encima yo entreno pronto, entreno a las ocho de la mañana y demás, y dices, es perfecto como para ya tener día y medio de desconectar, y cuando estuvimos haciendo la sesión de las tardes, también de los sábados, se me hacía un mundo, bajar, bajar se me hacía, porque encima ya no hacía ningún plan social el sábado, entrenaba por la mañana, entrenaba por la tarde, decía, vale, vamos a siesta, pero luego también se me alargaba un poco el empezar la sesión, ¿sabes? Siempre, era en plan, uff, la última sesión de la semana, pero además llevabas todo el cansancio de la semana, y esa parte de la preparación se me ha hecho dura, la verdad. Y pregunta, ahí en, cuando dices, tío, tenido ya por la mañana, me toca por la tarde, con los ejercicios de patas, estaba ahí trallando porque ya no podía más, ¿de dónde sacas la fuerza? ¿Qué piensas que, que sacas de aquí, sacas de aquí? ¿Cómo haces para decir, a tomar por culo, a por otra? A ver, es que yo creo que no he enseñado a tomar por culo, es que no te queda otra opción, o sea, te has planteado eso, a mi cabeza nunca ha pasado realmente no hacerlo, es en plan, a veces sí que se te, o sea, en el, o sea, ya no en el momento, hay muchas veces que te planteas decir, hostia, se está haciendo duro en general, pero nunca te planteas, o, guau, que pereza me va a bajar, ¿sabes? Pero nunca te planteas no hacerlo, ¿no? O sea, yo por lo menos lo veo así, es en plan, nunca me he planteado el llegar a no hacerlo, nunca, 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 es que ahí creo que está la diferencia entre el que se acaba rindiendo y el que no, porque, hostia, el que se acaba rindiendo, seguro que tiene también mucha fortaleza mental en muchos momentos y cada vez que le viene a la cabeza el, lo dejo, no, sigo, lo dejo, no, sigo, lo dejo, no, sigo, pero claro, en algún momento u otro puede palmar, pero claro, es que si tú ni tan siquiera te pasa la cabeza por la cabeza la opción de abandonar, pues, ¿cómo vas a abandonar? Si no crees que eso sea una opción real que exista. Yo algo que encontré bastante guay en el, era con respecto al entrenamiento, pero en Las Vegas, estuve en Las Vegas en diciembre, la última vez, estuve entrenando con Milos Arce, que lo he contado a Juanf, que es un entrenador, bueno, la gente lo ha visto, el vídeo realmente, pero me cambió ahí totalmente la mentalidad y como que el que manda es el de fuera, es decir, el que te está entrenando, tú nunca dejas la máquina, tú nunca dejas, como si tu reloj te dijese, imagínate cómo estás corriendo, cuándo puedes parar, y es como tu reloj es tu cabeza, entonces si te dice paras, paras, tienes que intentar ser una máquina en ese sentido, es decir, cuando te diga que paras, paras, entonces, aquí era como la persona que está fuera del ejercicio, era la que decidía cuándo paraba de hacer fuerza, es decir, yo voy a seguir haciendo la máxima fuerza posible, si no puedo, me ayuda la otra persona, y si quiere hacer otra repetición con ayuda, otra repetición con ayuda, otra repetición con ayuda, así, lo que la otra persona quiera, pero tú, es como que tu cabeza tiene que tomar la decisión, o sea, ya no toma la decisión, tu cabeza no toma decisiones, la toma la de fuera. Buena esa, ¿eh? Buena esa. Bueno, esto fue un entrenamiento con Milo Scharfe, en Las Vegas, en diciembre, y ya es verdad que yo iba con esa mentalidad, y, pero claro, él me lo dijo en ese momento, no me dijo esto, me dijo, me encanta, porque en ningún momento, como que me has contradecido, y yo ahí fue cuando me di cuenta, nunca has dejado la máquina, porque al final la máquina está en tus manos, la puedes dejar, la puedes bloquear, la puedes hacer lo que quieras, y me dijo, nunca me has, como llevado a lo contrario, y dije, verdad, es la, o sea, me acaba de decir, o sea, ya lo he estado haciendo, pero, me acaba de dar verbalmente, como la clave de todo, y es eso, es como que no eres tú el que mando, ya está, es, creo, me parece perfecto, el ejemplo. De, en cuanto a musculatura, en cuanto a lo que decías antes, el cuerpo que presentáis, etcétera, ¿hay un límite? Es decir, tío, tú, o sea, realmente, en mi directo no cabes, por ejemplo, ¿sabes? O sea, estás llegando de lado a lado, entonces, y es increíble, pero tú sigues pensando en, hostia, tengo que seguir creciendo de brazos o de aquí o tal, porque si crezco más a la hora de las votaciones o no, o también tiene que haber una armonía que si te pasas la has liado. Tiene que haber un equilibrio y un balance en el físico, eso es súper, súper importante, pero bueno, al final eso pienso que en el culturismo es súper abierto y tienes que ir consultándole a los jueces cada vez, tocas una competición, tienes que ir y decirles, oye, ¿qué tengo que mejorar? ¿qué grupo muscular tengo que mejorar? Pues quizás te dicen, oye, pues te estás pasando con no sé qué, o sea, te estás desproporcionando no sé qué, tú dices, vale, no es que vayas a dejar de hacer ese no sé qué, es que dices, vale, tengo que balancear el resto, tengo que meterle más caña al resto. Oye, pues te está quedando más pequeño un tríceps. No, vale, vamos a intentar balancear por ahí. Oye, que estás saliendo a la competición y no va a ser suficientemente definido. Vale, pues, o me defino más o tal. Cuando acaba la competición le dices, oye, para esta temporada he pensado venir aquí, aquí, a esta competición, quizás te dicen, el culturismo mola un montón, porque son súper claros, quizás te dice, no estás para seguir compitiendo esta temporada. Eh, y se acabó la temporada, eh. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Eso es increíble, si lo piensas, o sea, me refiero, está muy bien que sea abierto en ese sentido, que los jueces te den feedback, porque al final como es subjetivo, o te dan feedback las personas que te están juzgando, o es imposible. Tienes que, o sea, y está muy guay, eso, porque realmente te dicen lo que necesitas. Sí, hay una parte de, a veces esto ya es una reflexión como sociedad, ¿no? Que se habla de, hostia, estamos en una sociedad que quizá damos demasiado culto a la imagen, o demasiado culto al cuerpo, o demasiado, o yo qué sé, o demasiado culto a el que dirán de nosotros, o el tal, o el no sé qué. Claro, tú consideras que más allá, digamos, de tu trabajo, o de tu deporte, o de tu profesión, lo tuyo es culto al cuerpo, o no, es tío, no, esto es un reto, y no me vengas con hostias, esto es un reto deportivo, y qué consideras tú. Yo te diría que cuando era más pequeño me gustaba más la parte de culto al cuerpo, de gustarme a mí mismo y demás, y ahora me da absolutamente igual, o sea, yo por ejemplo paso las revisiones, porque me tengo que grabar revisiones obviamente que duran pues un minuto y medio, dos minutos con todas las poses y demás, yo la corto por delante, la corto por detrás el vídeo, y lo envío, yo normalmente ni lo miro, o sea, me da absolutamente igual, y obviamente subo fotos del físico y demás, porque es lógico, pero que no soy una persona que saque el móvil y empieza a hacer fotos al espejo, no soy una persona que pase por delante del espejo y me mire como estoy, de hecho es que no me gusta mirarme como estoy, no me gusta, no me gusta, o sea, yo tengo... ¿No te gustas a ti mismo? Siempre vas a querer más, o sea, me refiero, el físico que tú tienes en el momento que ya te dedicas al culturismo y demás, no, no te gustas. Flipa. Con la... Digamos, con la de gente que va al gimnasio a diario, yo que sé, para estar o más delgado, o más fuerte, o más tal, pero para decir, ¡Ey, va! Pero, y en cambio, que tú cuanto más vayas y más fuerte te pongas, puedes llegar al punto de decir, no, no, es que para lograr mi objetivo, tengo que estar de una manera que quizá me gustó menos. Sí, o sea, por ejemplo, el punto de competición realmente a mí no me gusta, o sea, me refiero, sí que me gusta, pero me gusta un punto un poquito diferente más que el de competición. El punto de competición no es demasiado extremo, no tienes rendimiento a la hora de entrenar, ya no porque pases mucha hambre, pero al final a mí lo que más me gusta del culturismo es entrenar, es disfrutar entrenando, entrenar fuerte y demás. Entonces, cuando estás a punto de competir, estás jugando con diuréticos, con el agua, con súper poca comida para bajar de grasa y demás, no rindes, o sea, es como el culturismo es el deporte en el que en peor estado de forma estás en el momento que estás compitiendo. Entonces, no es la parte que más me gusta del culturismo, la parte de competición y la parte del físico como tal, la parte que más me gusta es la parte de entrenar. Y cuánta gente te seguirá y pensará que lo que quieres es esa imagen, ¿no? De decir, hostia, yo quiero ser Joan Pradence del Instagram, yo quiero ser esto. Y de repente resulta que esa parte es la que, por decirlo así, la que más odias. A ver, no sé si es la que más odie, pero es que es la que menos disfrutas. La que menos disfrutas sin lugar a dudas, tío. Y eso es increíble, porque es lo que te digo, es como la parte que supuestamente estás en tu esplendor, en tu máximo esplendor, y no la disfrutas tanto, tío. ¿Y... ¿Es deporte eso? ¿Cómo, cómo? ¿Esa parte de competición es deporte? ¿Consideras que es deporte? Ah, es deporte. No, no pienso. Perdón, es que si me hayas entrecortado a veces. No, no pienso que sea deporte la parte de competición, de culturismo. Es un poco concurso de belleza y demás. O sea, la parte de... Hablo de... O sea, al final el culturismo lo desarrollas con actividad física y con entrenamiento, está claro, y es así. Pero la parte en la que se muestra y demás, realmente es más concurso de belleza, no sé si de belleza, belleza corporal o... No sé cómo llamarlo, pero me entiendes, como es el mostrar el físico. Sí, sí. Hostia. Pregunta, no sé si polémica o no, pero, hostia, te vi que lo hablabas el otro día, o el otro, hace unos días, con Jordi Wilde, el tema del pinchazo. Que lo hablabas, que además pensé, joder, qué naturalidad y qué tranquilidad con la que lo explica, y al mismo tiempo decías, hostia, es una parte que no me gusta que se asocie, pero es una parte que está ahí, etcétera. ¿Es algo normalizado, bueno, normalizado no, extendido dentro de la competición, y por lo tanto permitido o no? ¿O cómo va? ¿O es un tema rollo lo típico? Mira, no es legal ni ilegal, es alegal, no está legislado sobre eso. Bueno, es una parte como la parte más oscura, la parte que creo que tiene que ser menos visible, porque al final es una parte que no es tan bonita, ni representa realmente lo que es, lo que practicamos, entonces pienso que es una parte que no se tiene que ver, pero sí que es una parte que bueno, que está ahí, que hay que entenderla, y ya está, y creo que hay que no silenciarla, entender que está ahí, pero tampoco creo que sea la parte a la que haya que darle prioridad, ni a la parte a la que haya que darle importancia, hay que verle entender a la gente que esto es una mesa con patas, como puede ser la nutrición, como puede ser el entrenamiento, como puede ser el descanso, y lo otro es un multiplicador a ello, y ya está, no es una pata, no es una pieza principal. Y hubo una época, ahora yo creo que dentro del mundo del ciclismo y todo esto, quiero creer, me gustaría creer, lo que pasa que nunca lo sabes, pero me gustaría pensar que los ciclistas profesionales corren limpios, que en el tour, que en la vuelta, que en el giro corren limpios, y que cuando no, les pillan, pero hubo una época, donde según dicen, la época Armstrong y tal, Armstrong salía y decía, hostia, en mi época, o íbamos todos dopados, con lo cual, iba todo el mundo dopado, porque si no lo hacías ya, no podías llegar, aquí es un tema igual de decir, hostia, o haces esto, o es que no vas a llegar a poder competir. Oye, el ciclismo, el gran ciclismo, escojón al cabrón. Como en cualquier deporte, ha ido paja, como en cualquier deporte, creo que es lógico, y por eso están las reglas antidopaje, y se intenta buscar y perseguir, entonces, si echa la ley, echa la trampa, yo pienso que en todos los deportes hay, o sea, me refiero, no tiene ningún tipo de sentido pensar que en el resto de deportes no hay, y otra cosa es que tú me digas, no, yo no uso, vale, perfecto, entonces yo me creo que tú no uses, y además soy una persona que me fío mucho como de la palabra, pero en todo paja, y no en todos los deportes, sino en todos los casos. Yo cuando digo, exacto, exacto, yo cuando me digo que quiero pensar que corren limpios, es generalizado, decir, hostia, me quiero creer que cuando dicen que no se han dopado, y que entrenan y que entrenan y que no toman sustancias prohibidas, me lo quiero creer, es un poco naif, porque es que cada dos por tres salen casos y tal, y no sé qué, y porque además, curiosamente, hostia, desde que supuestamente no se ha corrido Pau, cada año van más rápido, entonces llegas a decir, hostia, a ver, ojalá sea que entrenan mejor que antes, ¿no? Pero, pero claro, la justificación esa que había era la de, bueno, es que en esa época, no sé ahora, pero al menos en esa época, se decía esto de, es que o tomas eso, o no, o no puedes llegar. En el mundo del culturismo es así también, de decir, hostia, tío, es que realmente está tan extendido, y lo que decías tú, o utilizas este multiplicador, o te podrás quedar en amateur, pero no podrás llegar a profesional. No, sí que se puede llegar a profesional sin utilizar química, obviamente, al máximo nivel de profesional y demás, no, pero por ejemplo, Maureo Blanquisco es la ganadora del Olimpia de bikini, y no ha utilizado química para la preparación, básicamente, porque, creo que te digo, al final en cada categoría también te piden requisitos, en esa categoría en concreto, pues, no le, o sea, ya tiene el físico que le piden, porque va a utilizar algo, ¿sabes? O sea, no utiliza nada, yo eso lo sé, por ejemplo, de primera mano. En el culturismo open, bueno, sí que hay gente que llega, obviamente, menos, pero sí que hay gente que llega a ser profesional sin utilizar, pero es verdad que la gente ya, más top, más top, más top, más top, sí, obviamente, hay gente que usará más, hay gente que usará menos, pero también es lo que te digo, al final tienes que ajustar un poco al físico que te piden, y eso no quiere decir que tengas que usar, eso quiere decir que tengas que usar lo que necesites, no quiere decir que por ganar más, se está usando más, ni nada de ese estilo, es que es así, o sea, al final buscas lo que te piden, y si lo necesitas para lo que te piden, vale, también lo que te digo, no amarnos mejor en este sentido. Ya, y, o sea, en este sentido, ¿está permitido, dentro del culturismo? No, no está permitido, está, no hay controles. Hostia, es lo que decíamos de alegal, ¿no? De, de bueno, no está permitido, pero como no haremos controles, entonces, ¿se considera trampa o no? O sea, entre vosotros mismos, yo que sé, que venga otro y te diga, no tío, que si te pinchas, estás haciendo trampa, o, o no. Bueno, al final hay competiciones naturales, hay competiciones no naturales, y, o sea, no naturales, no sin controles, y el que quiera ir a una cosa, va a una cosa, y el que no a otra, es cierto que las competiciones, no naturales, son, a nivel también de federación, son increíbles, a nivel organizativo, a nivel espectáculo, entonces, hasta la gente natural, y es lógico, va ahí, porque son mejores competiciones, la competición es más, más increíble. Vale, y pregunta, esto ya tiene que ver con la salud, ¿eh? A ti te da la sensación, que al, hostia, de repente dices, hostia, es que si me meto según qué cosa, o según qué tal, mi salud, a ver si me va a dar un, un parraque, o a ver si, yo que sé, a ver si, claro, tú eres muy joven, a ver si, utilizando esto durante X tiempo, joder, a ver si cualquier día me da un, un jamacuco, o no, porque tampoco son, sé si son cosas que están tan reguladas, como para decir, no, no, esto es seguro, no te preocupes. A ver, ¿cómo te lo explico? Tú al final, si empiezas una preparación, es porque estás bien de salud, es decir, si haces bien, una cosa es hacer, esto es como, como en todas partes, puedes hacer bien las cosas, o mal las cosas. ¿Qué pasa? Si haces bien las cosas, vas al médico, te haces analíticas, te llevan controles médicos, sabes lo que te pones, sabes que si no estás, cuando hay un post competición, sabes que tienes que regularte, sabes que tienes que hacer analíticas para ver si estás bien, para volver a poder empezar una preparación, entonces, si no cumples esto, obviamente tienes mucho más riesgo, pero al final, si tú después de una competición, haces un buen post competición, te haces analíticas, estás bien y todo, al final es lo primordial, o sea, yo es que, me dicen, tú, ¿cómo te encuentras? Y yo, pues obviamente, en la época de competición, estoy un poco más, supongo que me afecta más, es que me hago analíticas todo el año, estoy con controles médicos todo el año, y siempre lo llevo, y obviamente, esto vale dinero, es que es como hay que hacerlo, es que si no tienes para hacer estas cosas, no lo hagas, ya, ya, eso sí es claro, por el peligro que conlleva, y por la aliada que puede ser, a nivel de salud. Exacto. Sí, sí. O sea, tío, es primordial saber que vas a estar, X años de tu vida, haciendo esto, y, y luego tienes mucha más vida, hay muchas más cosas en la vida, y tienes que cuidar mucho, mucho lo que haces, la salud, y, y, ir con dos dedos de frente en todo lo que hagas, tío. Entonces, eh, ya está, es así de claro, tío, eh, al final no vas a estar toda la vida en esto, y vas a querer tener una vejez buena, y vas a querer todo, así que, yo te preguntaba esto porque cada vez que, eh, yo me acuerdo, eh, cuando yo empezaba a hacer deporte, que era por ahí por 2013, es la época que hay la explosión de todo el caso Armstrong, y de todo lo que pasó, y que confiesa y tal, ¿no? Y, y claro, yo en ese momento, callo, siempre le había seguido como un tío que, joder, que siempre había dicho que no había hecho nada, que no fuera a entrenar y tal, y no sé qué, y de repente, claro, hostia, cuando empiezan a salir los documentales y todo esto, me vi todos los docus, todos, 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 rollo casi, no sé si a nivel periodístico y a nivel deportivo, como diciendo, guau, qué locura, tal, y, y sobre todo lo que me llamaba la atención es que, supongo que en esa época, explican auténticas burradas, rollo como que, estaban en un hotel, llegaban al hotel y en, en el cuadro, habían quitado el cuadro y se encontraban ahí, una bolsa de, de, de sangre, que llegaban ahí, y pensaba, digo, estos tíos están vivos, de milagro, más allá del tema del dopaje o no tal, estos tíos, me imagino que hace 10 años todo esto debía estar menos desarrollado que ahora, y pienso, lo raro es que no les, no les diera un jamacuco aquí a, a todos estos, ¿no? Y entonces siempre cuando lo veo, pienso, guau, más allá del, del tema que uno crea o no crea, y de los valores de cada uno, y como lo vea cada uno, el propio tema salud siempre, siempre me ha dejado como guau, por eso le preguntaba tú, ¿hasta qué punto tenías la sensación, joder, de si estabas jugando con tu salud o no? Yo soy consciente de los riesgos que conlleva, y los intento minimizar al máximo, eso sería claro, tío, o sea, lo tengo además súper, súper claro que, con cabeza, con mucha cabeza, con mucha cabeza, y sin hacer locuras, y siempre sabiendo quién te manda las cosas, por qué te las manda, todo. Muy bien, tío, hostia, domingo es el gran día, ¿cuánto va a durar lo del domingo? Bueno, es todo el día, realmente, compito por la mañana, son las semifinales, son las semifinales por la mañana, y obviamente espero clasificarme para las finales, por la tarde y noche. Sí, yo soy muy positivo, pero también me gusta saber cómo funciona la mente de la gente. Si no te clasificaras, ¿es un mazazo muy gordo, o es, eh, tío, es un paso más, y a entrenar otra vez, para la siguiente? Es un palo, es un palo grande, realmente, yo estoy preparado para ir a muerte con todo, confío mucho en mi físico, pero de todos modos, en el culturismo, cuando, esto es importante también saberlo, en el culturismo, sabes cuándo empieza la temporada, pero no cuándo acabas, es decir, luego, miras el calendario, y dices, vale, aquí hay otra, aquí hay otra, o sea, conlleva tanto tiempo prepararte para una competición, que no te preparas realmente solo para una, o sea, esto sí que es importante que no sea para la gente, que, como que de una fecha, te da para sacar unas cuantas, que además hay calendario siempre más o menos seguido, o sea, nunca hay un parón muy, muy grande, entonces, que un parón muy grande sí que te mataría, pero, que, puedes hacer tres competiciones, sí, o sea, eso es importante también saberlo, pero, es decir, que por ejemplo, si tú haces domingo, y domingo, por lo que sea, no sale como lo esperado, tienes dos, tres posibles fechas más, para ir a por ello. Bueno, miras el calendario, ves lo que te cuadra, ves el país en el que es, porque también te tienes que desplazar normalmente, al final son competiciones profesionales, o sea, me refiero, hay fechas, pero no hay fechas aquí a la de tu casa, o sea, está, está por ejemplo, sí que es en Alicante, el domingo, pero porque he decidido yo que sea la primera, porque coincide que es en Alicante, y la eliges 10 meses antes, 11 meses antes, pero, ya luego, eh, miras el calendario y dices, vale, hay una en Vancouver, otra en Tampa, otra no sé, ¿dónde voy? Esto es un poco así, tío, es un poco, es un poco el lío, pero, bueno, simplemente, simplemente eso, que, que yo voy a ir a muerte el domingo, tío, lo tengo que darísimo. ¿Qué porcentaje te das? 100%. 100%, bien. Yo voy a ganar. Me han dicho que, que hay, o sea, que hay competencia potente. Sí, hay mucho nivel en esta competición, la verdad, o sea, hay competiciones que, por ejemplo, también por calendario, si eliges bien, muchas veces puedes elegir competiciones que, estratégicamente, pienses que no va a haber tanto nivel, y demás, en esta competición hay muchísimo nivel. ¿Y te motiva más el hecho de que haya más nivel? ¿O tiene un punto que dices, me cago en 10, el PPT este ya podría haber ido a la siguiente? Me motiva mucho competir contra cierta gente, muy potente, de mucho nivel. O sea, me hace mucha ilusión, es mi primera competición presencial, es mi tercera competición en culturismo, realmente, y me hace mucha ilusión competir contra cierta gente que admiro y que he visto desde el escenario de la Olimpia, yo como espectador. Pero que aún así le quieres reventar. Te admiro mucho, pero te voy a reventar. Le quiero reventar. Le quiero reventar. Lo tengo claro. Lo tengo clarísimo, además, tío. Mucha fuerza, mucho ánimo, y, tío, a seguir con dos cosas. Uno, con esta mentalidad de, a por ello, a por ello, a por ello, a por ello, porque al final es lo único que tenemos, ¿sabes? Puedes, uno puede ser, quizá no es el más rico, quizá no es el más guapo, quizá no es el más inteligente, o quizá no es el más alto, quizá no es el tal, hostia, pero si eres el que más ganas tiene, y acabarás llegando. No lo digo por ti, en general, los que estéis en el chat, tío, si sois los que más ganas tenéis, da igual, que los otros sean, tengan más cualidades, pero, tío, el curro, el curro, el curro, si no descansa, siempre llega. Con lo cual, eso, a por ello, y lo otro, tío, a contar las cosas con tanta naturalidad, con, hostia, con tanta tranquilidad, tan abiertamente, que yo creo que, la gente que te, que te sigue y que te ama tanto, será también por eso, ¿no? Por ser tan cercano y, 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 y tan, tan prupe, tan cercano, claro. He aprendido a abrirme bastante, también te lo digo ahora, he aprendido a abrirme bastante, y lo intento, ser cercano siempre, pero, he aprendido, pues eso, a abrirme de forma correcta, también, que creo que es importante, y ciertas cosas, saber tratarlas. O sea, que guay, tío. Fuerza, ah, y me preguntan por aquí, ¿dónde se podrá ver esto el domingo? Eh, ahora te paso el link, y, es que, es que realmente es en pay per view. Ah, vale, 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 pero, pero el link, el link es, es un link donde podrán ahí registrarse, o. Mira, te voy a pasar, te voy a pasar, porque justamente, hablando de él con Valen, se lo pasé, te lo voy a pasar por WhatsApp. Vale, así se lo comparto aquí a la gente que, que quiera verlo. Mira, te lo voy a pasar, a ver, un segundo, ahí lo tienes. Ah, perfecto, 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 pues ahora lo comparto aquí con el, con el público. O de locos. Pues tú, que estás hoy con Zaza, ¿no? Sí, 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 Hostia, dale muchos recuerdos, tío. Ahora, ahora se lo digo, tío, le he escrito ahora justo, le he dicho, dame 5.000, tal, que estaba aquí de puta madre, y realmente lo había dicho antes, pero que no pasa nada, es un tío de puta madre, la verdad que es un tío de súper, súper de puta madre, y ahora voy a entrevistarlo, tío, me apetece mucho, me apetece muchísimo. Hostia, pues te lo, te lo vas a pasar bien, yo también pude, tuve la suerte de entrevistarle hace como un mes o así, y, tío de puta madre y muy auténtico. Sí, yo creo que voy a flipar un poco, o sea, en plan, en el buen sentido, ¿eh? Flipar en el buen sentido de escribir, hostia, qué vivencias, tío. Sí, sí, totalmente. Estaba muy loco, la verdad, muy atrevido. Jefe, buen trabajo, mucha mierda el domingo, y hasta la próxima. Muchas gracias, un besito enorme, y muchísimas gracias, tío, nos vemos. A ti, que vaya bien, hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao.